Kate del Castillo decidió romper el silencio este mes de marzo. Primero lo hizo para la cadena ABC y encendió más el avispero. Pero ahí no queda todo, ya que ayer la actriz habló para la cadena CNN en español. Y es que todo comenzó el 2 de octubre del 2015. Ahí la actriz se reunió con el Chapo Guzmán, acompañada por Champagne y dos productores. El 8 de enero de este año recapturaron al Chapo en un operativo denominado Cisne Negro. Y un día después Champagne publicó su entrevista con el Chapo a la revista Rolling Stone. Y ahí comienza el martirio para la Reina del Sur. Ya que muchos quieren saber cuál es su vínculo con el narcotraficante. De entrada nunca me imaginé que un tuit iba a causar todo lo que causó hasta el día de hoy. Creo que el... es que todavía no encuentro balance para ser sincera. Ese tuit que yo mandé hace 3, 4 años fue nada más una carta de corazón abierto. Nada más. Nunca me imaginé que él se iba... me iba a contactar 3 años después. Ahora me doy cuenta de todo lo que sucedió. Si hubiera sabido que iba a suceder todo esto, porque como que todo se fue de un lado equivocado, tal vez no lo hubiera hecho. O lo hubiera hecho, pero diferente. La mexicana afirma que lo único que quería era los derechos de la vida del Chapo para hacer una película. Yo lo que estoy interesada es sentarme a escuchar por primera vez de viva voz de un narcotraficante de esa estatura y que me cuente su historia, su historia de vida. El proyecto sigue vigente. ¿Tú vas a hacer esa película con el Chapo Guzmán? Sí. Ahora en la cárcel. ¿Eso es un hecho? Sí. Mi temor no es ni el señor Guzmán ni su gente. Por alguna razón no tengo miedo a eso. Tengo miedo al gobierno mexicano. Eso es lo que tengo miedo, porque... porque he visto todo lo que hicieron, cómo me destruyeron durante meses. Pero en su encuentro pasó algo más con el líder de Sinaloa. ¿Qué sucedió en ese momento donde estás tú a solas con el Chapo? ¿Tienes algo que te contar? Pues es prácticamente lo que puse en proceso, pero sí quiero dejar en claro que cuando me dijo... porque además ya habíamos terminado de platicar, ya había terminado Sean con su discurso, yo ya había terminado... como que sentí que en eso... porque estaba yo completamente enfocada en lo que estaba diciendo y lo que estaba yo traduciendo para no cambiar palabras. Entonces el tequila no se me había subido. Hasta que... yo creo que llegó un momento en el que ya el cansancio y el saber que ya había hecho mi trabajo, y sí me sentí que me empecé a marear. Y lo vio yo creo que ya en los ojos cansados y todo eso, y eso lo vio el Chapo y me dijo, creo que, amiga, creo que ya es hora de que te vayas a dormir. Y le dije, sí, yo creo que sí. Y me paré, yo dije, ahorita me va a acompañar alguien, y me dice, yo te voy a acompañar. En el momento en el que volteamos, me tomó de una manera tan especial. Digo, como mujeres, nosotros sabemos cuando un hombre... conocemos a los hombres, yo conozco bien a los hombres, y sé cuando me tocan con una intención y cuando me tocan sin intención. De boca en boca, Silvana Torre.